Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en Bangladesh tenemos Tyler Rake Extracción, film dirigido por Sam Hargrave y protagonizada por Chris Hemsworth, con una duración de 117 minutos del género acción y thriller fue estrenada en el 2020. La película comienza al final mostrando a Tyler Rake ensangrentado, maltratado y casi muerto en un puente, ni tal nos lo dejó tan magullado, con flashbacks borrosos de unos pies en la arena antes de llevarnos dos días antes a Mumbai y no odias la extracción por sus clichés, solo son parte de la diversión. La misión es realizar y rescatar a Obi de 14 años, que ofrece una actuación mejor de la que merece la película. Obi es el hijo de un gángster, un narcotraficante rico y poderoso, que está encarcelado por delitos que se había cometido, como el equipo A. Bueno, Obi fue secuestrado en Bombay y llevado por los malos a Bangladesh. Volvemos a ver a Tyler, esta vez en el oeste de Australia, donde un Tyler Rake empapado en alcohol se ha salido de la vida y vive con su pollo mascota en una choza destartalada. Que no te sorprenda saber que Tyler Rake es un poco solitario y mantiene su vivienda hecha una mierda. Pero tiene la sensación de que siempre sabe dónde está la botella de whisky. Una mujer, la bella y misteriosa Nick, quien está vestida como si estuviera en la ribera maya, claramente tiene un pasado con Tyler. Le ofrece una oportunidad de misión suicida antes mencionada. Ir a Bangladesh, acabar con la docena de secuaces fuertemente armados vigilando a Obi y sacar la extracción. Es decir, llevar al niño a su casa. Tyler está cuidando algunas heridas profundas y oscuras de su pasado. Son el tipo de cosas que hace que no te importe que los pollos caminan alrededor del borde de tu bañera y se caguen en todas partes. Pero siendo un mercenario, acepta rescatar al niño y se dirige a Dhaka para localizarlo. Lo hace solo por dinero, por supuesto. O puede que se trate de algo más interior. Luego tenemos a Sashu, el consignatario y ex soldado de operaciones especiales asignado para vigilar a Obi. Pero una noche Obi se escabulla a un club para encontrarse con sus amigos y antes de que termine la noche, el mejor amigo de Obi ha sido asesinado. Y Obi ha sido secuestrado y retenido por el rival de su padre, el mayor señor del crimen en Bangladesh. Tyler Rake encuentra al niño con bastante facilidad, pero luego las cosas comienzan a complicarse cuando descubre que no es el único que busca a Obi y está listo a matar para atraparlo. La cosa es que la docena de mercenarios que debía acabar con ellos ahora se convierten en un ejército y es una ayuda en su rescate. Tal vez debería amar a John Wick y con los dos a lo mejor... Lo que sigue es un flujo constante de secuencias de acción emocionantes que incluyen una pieza extendida donde la cámara sigue a Tyler y Obi mientras se abren camino a través de un complejo de apartamentos y Tyler saca a un tipo malo tras otro. Allí el inframundo criminal se desarrolla en plena luz del día, con jefes criminales, niños soldados, policías corruptos y un ambiente general de inestabilidad que puebla las calles. Tyler tiene alrededor de dos horas de lucha sin parar antes de llegar a ese puente y los borrosos flashbacks. Luchará y ganará contra cualquiera que se cruce en su camino, incluso un grupo de niños. Sin embargo, no mata a ninguno de ellos. Eso sí, les dará su manta de pados y los deshabilita a los goonies del infierno. Chris Hemsworth todavía tiene ese imponente físico de Thor, pero Tyler sangra y sus huesos se rompen y está roto por dentro y por fuera después de numerosas peleas. Es un antihéroe, no es un superhéroe. Hemsworth también tiene algunos momentos dramáticos agradables cuando se esconde con Obi y comienza a abrirse un poco, y cuando se reconecta con su viejo amigo mercenario, interpretado a la perfección por David Harbour. ¿Qué hacer? El parecer que estos malos son realmente malos. Un ejemplo es que uno de ellos arroja a un niño del techo de un bloque de pisos, solo para enseñarles a un grupo de otros niños una lección. Eso es algo muy duro. Todo es bastante caricaturesco y consciente de sí mismo, pero aún así no es tan divertido como debería ser. A pesar de que Extracción es muy diferente en tono a las películas de Marvel, los alumnos de Avengers conducen esta película, desde Hemsworth hasta el guionista Joel Russo y el director Hargrave, excoordenador de dobles y doble de acción de Chris Evans, de Capitán América. Esta vez el trío se ha unido para un thriller visualmente impresionante, lleno de acción y fuertemente armado. Mi valoración de Tyler Rake Extracción es de un 7 sobre 10. Extracción es un film divertido para apagar el cerebro durante dos horas y en realidad fue mejor de lo que esperaba. La acción es sangrienta, visceral y frenética, con algunos efectos prácticos y coreografías brillantes. Y el elenco ofrece buenas actuaciones. La película sufre de varios clichés y rasgos de género y falta de profundidad del personaje, pero sinceramente, desde una perspectiva puramente de entretenimiento, este es un trabajo bien hecho. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.